Bueno, un saludo, estoy en el malecón, en Mazatlán, Sinaloa. Acabamos de terminar el acto de conmemoración de nuestra bandera. Y quiero enviar este mensaje breve, nada más reafirmar lo que he venido diciendo en estos últimos días. Nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país. México es un país independiente, libre, soberano. Nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial. Cada país tiene su gobierno. Y cada gobierno es constituido en las democracias de manera libre. Yo fui electo por el pueblo de México. Elecciones legales y legítimas. No se puede calumniar al presidente de México. Nunca se debe de permitir. Si otros lo permitieron, fue porque no tenían autoridad moral ni autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie. Ni acepto la máxima de Goebbels. El de propaganda de Hitler que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. No acepto ninguna calumnia, no acepto que sin pruebas calumniar los gobiernos extranjeros y sus agencias. Y tampoco acepto que periódicos, por muy famosos que sean, calumniar. Tienen que probar. Nosotros vamos siempre a defender la libertad, la justicia, desde luego la auténtica democracia que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y vamos a defender nuestra soberanía. Llámese New York Times, llámese Univisión, que entraron de oficiosos al debate. ¿Cómo no va a entrar Univisión, que está plagada de periodistas al servicio de la mafia del poder México? Yo lo he vendido al presidente, y yo me gustaría señalar, señores, quizás con el mejor presidente de Maclar y de México para todo el mundo. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal!